Bien, Ignacio, yo quisiera decirte que lo que ocurrió realmente con esta situación que se dio el pasado 9 de febrero con el representante del Poder Esportivo, aquí en la subvención de los ríos, el congota del médico en el carro no mande, pues a lo mejor fue a raíz también de una situación que nosotros hemos venido manejando y denunciado de que había que tener un poquito de mayor atención para la gente de la tercera edad, a las madres solas y los discapacitados, a raíz de este canje que se iba a dar con la tarjeta del programa Te Da Más. Ciertamente yo llegué el domingo a la bolsa de Quintero Sique y encontramos algunas cosas que desde el punto de vista periodístico pues no nos pareció que a la gente que estaba llegando en ese momento se le dijera que no habían tarjetas, ¿no? Bueno, entonces fue una cuestión que nosotros manejamos, hice algunas semanas telefónicas y parece ser que pues eso incomodó un poquito al médico Ángel Taranobande que al día siguiente en la marcha de la lealtad, aquí el pasado lunes, momentos antes de que el gobernador del estado, el quinto Ángel Taranobande que era llegar aquí, se me acercó y me dijo, Russell, me estás golpeando mucho, yo nada más quiero decirte una cosa, que sé golpear bien y duro. Entonces definitivamente por la actitud que traía, por la forma en que me lo dijo, pues definitivamente esa persona no estaba relajeando, ¿no? Yo lo tomo en ese instante como una amenaza que inclusive fue escuchada por algunos compañeros de los medios, por algunos compañeros comunicadores, analistas y a reporteros también, que pueden dar, pues de lo que esta persona, representante de gobernador aquí en la de la región, me hizo ese comentario. Yo quiero suponer que fue a raíz de esta situación que se dio el pasado domingo, donde no estaba la atención adecuada para esta gente que estaba haciendo el cambio. Finalmente yo quiero decirte, y de manera muy puntual, que lo platicamos minutos antes de que, o para ser precisos al momento en que el gobernador del estado ya tomaba el helicóptero para trasladarse a la capital, platicamos los dos, como personas adultas, como personas mayores. Él me comentaba que, pues había hecho ese comentario, pero no con esa intención y no con ese afán. Finalmente, pues, quisimos dejarlo como un incidente que ocurrió, a lo mejor, pues, el sol de ese día, o no, o no, este, o la hipersensibilidad como eso, lo manifestaba que pudiéramos tener ese día. Sin embargo, yo sí quiero ser muy puntual, de dejar en claro el hecho que ocurrió, ¿no? Las palabras que él me dijo, que él sí sabe golpear, sabe golpear fuerte y duro. Eso me lo dijo, que están testigos, me lo dijo en el marco de la gira del gobernador, y ahí queda. Finalmente, él me dice, cuando hablamos, que no fue su intención. Yo, vamos a dejarlo en el plan de que, pues, acepto la disculpa, y, pues, finalmente fue un incidente muy lamentable en el marco de la marcha de la lealtad, el pasado 9, y en el marco de la gira del gobernador del estado último a 3 de la ley. La persona que tuvo usted esta situación de tratar de abordar libertad, ¿a quién se refiere? La persona que tuvo esta situación de atentar con la libertad de expresión, ¿a quién se refiere? Sí, lo hemos estado comentando, la persona que se me acerca a mí en ese momento fue el médico Ángel Carano Bande, que es el representante del Poder Ejecutivo en la asociación de los ríos y de los ríos y de los ríos. ¿Su nombre y su actividad, por favor? Eh, licenciado Roosevelt Corpís Guerrera. ¿Locultor? Locultor.